El mantenimiento que está haciendo la Plaza de Armas, sobre todo y como siempre todos los años se hace por motivo de las fiestas patronales y jubiladas de nuestro patrón de Chicama, Santo Domingo de Guzmán. Como ustedes están viendo, es el mantenimiento pintado, sobre todo, de nuestra Plaza de Armas, Sardineles, todo lo que va a cementerio y también nuestro ex-templo que se encuentra hacia arriba, nuestro ex-templo Santo Domingo de Guzmán, para cuando el comité haga alguna actividad, alguna misa que va a salir su programa, que van a hacer ahí, recordando nuestro templo, esté limpio y todas las personas que vengan lo vean un poco hermoseado. ¿Cuánto tiempo ya se vienen a todos estos trabajos? ¿Cuánto tiempo se vienen a todos estos trabajos? Bueno, hemos iniciado desde el día lunes, lunes a martes, y estamos haciendo este pintado. ¿Concitas solamente en esto de acá o hasta mismo también el tema de las que son allias verdes, en general otros temas? Solamente es el mantenimiento de pintado, porque las áreas verdes nosotros lo hacemos con nuestros trabajadores que trabajan en la municipalidad. También los pintados, esto, lo estamos haciendo con mano propia y trabajadores que trabajan en esta municipalidad de Citales de Chicama. ¿Cuáles son estos áreas que están ustedes dando mantenimiento? Bueno, como ustedes acá las áreas verdes, acá la plaza de armas, también estamos ya limpiando lo que es las áreas del 11 de febrero, también acá en nuestro santo patrón que se ha hecho, se ha pintado y también se ha sembrado grasa, grasa, ¿no?, a la salida de Chicama y le estamos dando mantenimiento. Se espera que quede todo listo para las fiestas, ¿no?, que son el 2 y 3 de septiembre, ¿no? Sí, correctamente, así es, esperamos a todos, una invitación también a toda la gente del sitio de Chicama, a los moradores que vienen de otros lugares, a las personas para que ven a Chicama a gozar de sobre todo las fiestas centrales que es el 2 y 3, con la programación que el comité ya creo que está alcanzando a todos los moradores de acá de Chicama.